Capital Music En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulao yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bonda, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bonda, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yeah, yeah, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Un novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles, yo te culo Corte, apagao, caro y lo facturo Panticito, mosquino y acá lo oscuro Ella prendo el pavaretto y yo circulo Dale, ponte la bota y que la anota No domine, vamos a sota, está en el gota Que tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me grita, mamá sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que ching va a Karoli Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Porque el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty, mosquino pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este güeputa en el pobla En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el racón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la cateche En un PH con esta HP Qué rico le huele a cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un blon Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete porque cuando el no esté me piense Y también Me compro unos panty, mosquino pa' que mujeres Y un perfume oh, ay, qué rico eres Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en el PH en la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos encerrados, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el phone Moviendo ese culo baby tienes el don Pa' pedir permiso mejor pido perdón Wow, 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 wow Encerrado en el penjao Wow, 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 wow Con la vista del poblado, wow, wow, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, que rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colap Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, que rico vele Te daré el culito mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colap Yeah, Chrissy, Carl G, to' estoy en frío Nathani Shander, she's baby man Niki, 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 I'm yeah Ey, no es condición de los bros This is the remix Alex, the big pieces Penix Line to time Puerto Rico y Colombia X-A-G-C-M-C S, caronciendo Y they're loud Incerrado en un fehlt Y ahora Y ahora Estániendo